Es lo que me gusta, lo que me libera, lo que hace que me sienta bien y me pueda expresar Es lo que me gusta, lo que me libera, lo que hace que me sienta bien y me pueda expresar Sentado en mi cuarto con los auriculares, la música de mi vida no quiero que se separe Haré lo posible por dar lo mejor de mí, componer y escribir es lo que me hace feliz Seguir adelante con este sueño, soy dueño de mis decisiones, acciones que después se forman en canciones Bro, esto no es tan solo un pasatiempo, no es parte de mi vida Por eso yo no lo dejo y planeo con esto llegar muy lejos Aunque mi camino esté lleno de obstáculos, ángulos diferentes para encontrar una solución Sensaciona esta reacción que mi mente causa una confusión Mi misión es encontrar una explicación para poder decirles que esta es mi verdadera pasión Poesía en cada renglón, función diaria de creación Arte que se expande por cada rincón Infinita munición, fragancia de la mejor Causante de detener el tiempo a mi alrededor Contenido vital que hace latir mi corazón Bombeando ideas que salen como una explosión Hacia el exterior, enviadas para el receptor Soy el portador de este mensaje con mi voz Jugador que con cada triunfo se siente mejor Es normal sentir dolor Porque todo lo bueno viene con sacrificio y sudor, amor, dedicación El cariño de mi familia es mi más grande adicción Tengo la fórmula secreta para esta ocasión Todo mi ADN está compuesto por el hip hop Pasos y pasos firmes y certeros R.A.P. Real y verdadero, bro R.A.P. Real y verdadero, bro Es lo que me gusta, lo que me libera Lo que hace que me sienta bien y me pueda expresar Es lo que me gusta, lo que me libera Lo que hace que me sienta bien y me pueda expresar Hey, el Cody Field está de nuevo Red Records produciendo Hey, un saludito para todos los que escuchan Bad boy on the track